Muy bien Freddy, realmente muy contento de estar una vez más en la ciudad de San Carlos y también de estar en este lugar que realmente me trae muchísimos gratos recuerdos de situaciones vividas tanto militantes como personales de mi paso por San Carlos desde hace muchos años. ¿Un congreso de la juventud peronista se hizo en la parte posterior de donde estamos ahora? Un congreso muy importante de la juventud peronista, te diría que fue a principios del año 1999 o a fines del 1998, aquí en el gimnasio argentino, un encuentro muy grande, me lo recuerdo a Oscar Dí preparando la comida y atendiéndonos a los jóvenes en aquel momento. Bueno, ya han pasado, ya pasaron 15 años de ese momento por lo menos, pero bueno. Y les decía, recién charlábamos con algunos amigos, vos lo mencionabas a Bruno Rossi, un compañero de militancia, un amigo personal y un compañero de militancia. Nos conocimos militando con Bruno hace 18 años, así que imaginate que hay también un camino recorrido en la militancia, en la zona, centro del departamento, en todo el departamento, en todas las regiones, en esta zona sur también, desde hace muchos años. Bueno, y hoy con la alegría también de estar acompañando a este grupo de gente que también tiene que ver con todo ese proceso, ¿no? De cuando veníamos en aquella época a San Carlos y que ya en aquel momento militábamos con Matías, con Brian, con Viviana Barberi, que es oriunda aquí de San Carlos Centro, que está trabajando en nuestro equipo del 100% Santa Fecina. Ella vive en la localidad de Zavalla, muy cerca de Rosario, ahí en el Gran Rosario. Y, bueno, ahora va a tener un protagonismo electoral también en Zavalla y trabaja con nosotros en el equipo del Bloque de Diputados Provinciales del 100% Santa Fecino y me acompaña puntualmente Viviana en la labor legislativa en el ámbito de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia. Así que todos chicos de San Carlos y, bueno, tantos otros que uno podría nombrar y que no viene el caso, pero bueno, son los que están acá, son los que nos están acompañando en este proyecto de desarrollo del 100% Santa Fecino como espacio de participación política y hoy muy contentos de estar presentando la candidatura de Brian Pinciroli para aconsejarle la ciudad de San Carlos. ¿Por qué Pinciroli? ¿Por qué Brian? Bueno, a Brian lo conocemos desde hace muchos años, son la verdad muchos años de militancia común y bueno, y se dio la posibilidad de que Brian pueda darnos su aporte, su experiencia aquí en la ciudad de San Carlos, usted sabe que fue dos veces concejal de la ciudad. Trabajamos en el ámbito de la departamental del Partido Justicialista, cuando a mí me tocó ser Secretario General de la Departamental en aquel proceso, hicimos un trabajo muy cercano, me acuerdo que nos habíamos puesto en el año 2004 cuando arrancamos la labor, nos habíamos puesto como objetivo poder recuperar la intendencia de San Carlos Centro para el justicialismo, poder lograr ganar la intendencia de la ciudad de Esperanza por primera vez desde el año 83 a esa fecha y poder conquistar la banca de senador para el peronismo del departamento de las colonias. Y bueno, Brian en ese entramado fue realmente un hombre fundamental, con quien pudimos trabajar hombro con hombro, así que bueno, yo conozco perfectamente su valor. Y bueno, estaba en una etapa en la cual se había alejado un poco de la participación y tuvimos algunos diálogos a partir del cual lo reentusiasmamos para que forme parte de este proceso participativo del Movimiento 100% Santa Fecino. Y la verdad que nos gustó la idea de que pueda ser un protagonista también de este tiempo electoral que van a significar las elecciones del 2013. Así que nos parecía realmente una persona con la experiencia de él, es un hombre muy joven y con mucha experiencia a la vez, lo cual adquiere un valor agregado importante, nos pareció realmente muy interesante que se ponga al frente de la propuesta electoral del 100% en la ciudad de San Carlos, que además es una propuesta que tiene una representatividad generacional bastante significativa, con la presencia de Martín, con la presencia de Matías y con otro grupo de gente que realmente los está acompañando y que tienen muchísimas ganas de trabajar por San Carlos. ¡Gracias!